...es las denuncias generalizadas de la marea roja. Que muchos creen que la marea roja es la veracruzana de Fidel Herrera. No, la marea roja es la del Estado de México. Llegan decenas y cientos de operadores electorales, toman hoteles, toman casas, se instalan para operar las elecciones, llegan con recursos directos, en efectivo, a operar elecciones, y de pronto empiezan a llegar una enorme cantidad de trailers y transportes con cemento, con varilla, con láminas de cartón, con materiales de construcción, del más diverso tipo, con descensas. ¿De dónde crees que son los trailers? ¿De dónde? Del Estado de México. Ni siquiera son de otro Estado, que contraten transporte a otra parte. Del Estado de México. Hemos sacado fotografías de los trailers, placas de los trailers. Algunas detenciones que han hecho nuestros compañeros a los Estados, son gente del Estado de México, curiosamente. Y los operadores, a varios de los cuales conozco, porque han sido diputados federales, diputados locales, o presidentes locales del Estado de México, los veo operando directamente, porque el PRI tiene un sistema de padrinados, no se sepa eso. A ver. Cuando hay una elección o varias elecciones en el país, el PRI le pone padrinos a los candidatos locales. O sea. Los gobernadores. A ti te va a padrinar, a ti te va a padrinar. A ti te va a padrinar. ¿Quién es el padrino mayor? El que siempre tiene la bolsa abierta. Es una especie de revisión de Carlos Jánz. En el que siempre hay posibilidades de ir a conseguir camionetas, apoyo, propaganda, despensas, equipo de construcción y operación electoral. El gobernador Peña Nieto es el dadivoso de todo el país. Llega como padrino literalmente siciliano, dando favores y entregando recursos. El gobierno del Estado de México se ha empeñado desde hace algunos años, desde que entró, al año que entró, en utilizar los recursos cuantiosos que se han emitido en el Estado de México para financiar campañas y apontalar aspiraciones futuras, inmediatas. Esa es mi asignación. Dice el gobernador Peña Nieto en su carta, son especulaciones, no son especulaciones, son sellamientos concretos. Y hoy estamos frente a un hackeo del presupuesto federal por la vía de estas disposiciones y por la vía de estas protecciones para un gasto desmedido que nadie puede controlar. Entonces el gobierno federal, fíjate qué paradoja. Un gobierno del PAN que termina no quedándole de otra que entregar los recursos vía hacienda a sus contingentes del PRI para que ganen las solicitudes locales y perfilen su regreso a la presidencia en el 2012. ¿Digan los periodistas que modificaron el 108? ¿Que han promovido la modificación a 108 constitucionales para la vía de las cuentas ayer? Pues podrán decir muchas cosas. El presupuesto aprobado y publicado es este. Podrán decir ahora incluso que con lo que se refiere es una reforma fiscal de otra naturaleza en el 2010. Vamos a platicarlo. Lo cierto es que palo dado ni Dios lo quita, que el 1 de enero entran en vigor los impuestos aprobados por el PAN y por las primeras cámaras, y va a haber 16% en IVA, y va a haber 3% en depósito en efectivo en los bancos, y va a haber 3% a la televisión de paga en la gente que tiene televisión y a la telefona celular, y va a haber un incremento en los impuestos de la renta, y va a haber un incremento en muchas cosas. Es eso un hecho. En enero lo vamos a anotar todos los mexicanos. Y mi impresión y mi afirmación es de que lo recaudado en 2010 va a servir para controlar este tipo de gasto como el que estamos viendo. ¿Qué opinión tiene, senador, acerca de esta propuesta que justamente se presentaron ayer los periodistas a través de Pedro Joaquín, precisamente para poder controlar mejor los recursos federales que se les entregan a los presidentes municipales? Yo celebro cualquier iniciativa, venga del PRI en el Senado o de donde venga, que pretenda modificar esta orientación. Hoy por hoy yo afirmo con claridad que se les ha dado manga ancha a gobernadores para ejercer el presupuesto, no sobre la base de una rendición de cuentas de cada peso que reciben y como lo gastan, sino que de gran lácteos. Si el PRI, o una parte del PRI, o algún personaje del PRI, o algún legislador del PRI, está tan preocupado como nosotros vamos a ir juntos en eso, pero mientras no haya una modificación de estas reglas de funcionamiento, lo que yo veo es que en 2010 podremos tener un saqueo del presupuesto por la vía de financiar campañas, en el que no habrá órgano local que lo controle, porque los órganos locales no se están controlados también por los ejecutivos. ¿Y lo que va a hacer con la auditoría superior? Bueno, eso es un tema de la Cámara de Diputados, tú sabes que están en discusión, se ratifica de la cual, o nombran a otro. ¿Quién es eso? Va a tener, va a ser parte del mismo ejercicio, me temo. No me quiero meter en cámara ajena porque el respeto a la cámara ajena es la paz, pero en las funciones de la Cámara de nombrar al auditor superior, estaré muy al pendiente del tema, yo espero que los compañeros de PRD sean muy enérgicos en la Cámara de Diputados, en que el nombramiento del auditor no sea una hueca de tuerca más, para poner a alguien a modo, para que siga diciendo que aquí no pasó nada, no se puede orientar nada y no se puede tener cuentas a nadie. Porque el retroceso que el país ha tenido en esta materia, Carmen, es grande, lo dicen los indicadores internacionales, en lugar de ir mejorando en materia de transparencia y reducción de cuentas, vamos cayendo en el rancho. ¿En la percepción? Sí, sí. ¿En el día de hoy se hizo ocioso un debate, y ya tuviste el espacio para? Sí, y lo aproveché, por cierto. Yo subí a la tribuna, esto que estoy diciendo aquí, no me cuesta trabajo decirlo porque lo dije en la tribuna del Senado, ingresé directamente a la bancada de España y del PRI por su aprobación a paquete de ingresos, opiné públicamente respecto a los presupuestos, a mí me llamó mucho la atención que el gobernador Peña Nieto considere ocioso debatir públicamente posiciones diferentes respecto a un tema de la mayor importancia para los mexicanos, es el tema de los ingresos, de los impuestos y del gasto. Más bien, mi impresión es que los asesores de imagen del señor Peña Nieto le recomendaron no meterte en el conflicto. Tú sabes que el gobernador Peña Nieto toca por nota, pero no por nota política, sino por nota mediática. A ver. Todo lo que hace, todo lo que dice, cómo se mueve, a dónde va, está diseñado por un equipo de asesores en imagen, para que no se le vaya una palabra de...